Es imposible hablar de la evolución humana sin mencionar a los australopitecos, expresión proveniente del latín australis, sur, y del griego vitecos, mono. Estos simios de hace 4 millones de años caminaron erguidos como nosotros, pero mantenían un cerebro de tamaño similar al de los chimpancés. Sin embargo, su postura bípeda fue la chispa que impulsó una serie de cambios evolutivos que sin proponérselo desembocaría en nosotros. El australopitecus gari, una especie de homínido que existió en uno de los periodos más interesantes de la evolución, el que contempla el cambio de australopitecus a humano, fue con toda probabilidad el primero en comer carne, de acuerdo con una investigación publicada en Cine. El paso de alimentarse de frutos y semillas a comer carroña pudo ser una de las claves en la evolución de nuestra especie. Para los investigadores, una de las características más destacadas de aquellos lejanos homínidos es que fueron los primeros seres vivos que utilizaron instrumentos de piedra para romper los huesos de animales muertos y alimentarse de una sustancia de gran valor energético y nutritivo como lo es el tuétano. Por ejemplo, habría que tomar casi medio kilo de frambuesas silvestres para obtener la energía que pueden aportar 100 gramos de carne. Las proteínas de los restos musculares, la piel de los animales muertos y las 9 kilocalorías por grano que aporta la grasa del tuétano bien pudieron ayudar a que los australopitecus pudieran resistir mejor las duras condiciones de aquella época. En tiempos desfavorables, ellos debían alimentarse primordialmente de recursos pobres energéticamente, pero muy abundantes, como semillas, raíces, tubérculos o cortezas, alimentos que hoy en día llamamos comida chatarra, como lo son las papas fritas, que no hacen parte de una dieta balanceada y además son de fácil acceso. Estos homínidos eran capaces de buscar y seleccionar los recursos favoritos en diversos entornos ecológicos, lo cual favoreció la diversificación de su dieta alimentaria. Los neandertales surgen a partir de una evolución local de las poblaciones humanas del Pleistoceno medioeuropeo. Son una especie humana que, aunque no es nuestra antepasada, presenta muchos aspectos en común con nuestra especie. Durante un largo periodo compartieron las mismas capacidades culturales, compartieron un mismo hábitat. Ambas especies están muy enfatizadas. Su físico y su tecnología convirtieron a estos individuos en una especie muy bien adaptada a las condiciones europeas del Pleistoceno superior. Los neandertales y los hombres modernos llegaron a convivir durante más de 10.000 años en Europa y hace 30.000 años los neandertales desaparecieron definitivamente. Científicos de la Universidad George Washington estudiaron los restos de comida en dientes de neandertales descubiertos en Irak y Bélgica y aportaron las primeras evidencias directas de que nuestros antepasados comieron vegetales, dátiles, papilla de cebada, nueces, fuera de la carne y del pescado. Según una reciente publicación en la revista Discovery News, la conclusión de los investigadores estadounidenses contradice la mayoría de los estudios anteriores sobre la alimentación del hombre de neandertal que indican que comía solo carne y pescado. Amanda Henry, que encabezó la investigación, explica que anteriormente las evidencias sobre los hábitos alimenticios neandertales solían ser indirectas. Mientras que una nueva evidencia es totalmente directa, ya que se basa en un análisis de microfósilos descubiertos en la placa dental de dientes neandertales de hace 35.000 años. La alimentación ha jugado un papel importante desde el inicio de la evolución humana hasta la actualidad, ya que ésta provee sustancias que denominamos nutrientes, los cuales necesitamos para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. Cuando hablamos de hábitos alimenticios, nos referimos a la forma en la cual comemos y nos alimentamos diariamente. Está influenciada por nuestra cultura, religión, etc. Este proceso inicia desde que somos muy pequeños, con el proceso de ingerir e ir probando ciertos alimentos a medida que el bebé va creciendo. La infancia es un periodo clave en la vida de una persona y es de suma importancia una alimentación completa para el desarrollo y crecimiento del organismo. Durante toda nuestra vida escuchamos hablar acerca de los beneficios de una buena alimentación. Las papas fritas forman parte de aquel grupo de alimentos que sabemos no es el más saludable, pero aún así hay algo detrás que nos atrae y disfrutamos cada vez que una papa frita ingresa de nuestra boca. Un reciente estudio ha conseguido saber por qué nos atraen las papas fritas y nos resultan tan irresistibles. La respuesta parece estar en el aroma que se consiguen al combinar las papas junto al aceite listo para freír. Investigadores de la Universidad de Leeds en Inglaterra han evaluado los aromas y gases que desprenden las papas fritas, pudiendo comprobar que su olor es mucho más complejo que el de una simple fritura, ya que se asemeja a una mezcla de jarabe, caramelo, cacao, queso, cebolla y hasta flor. Debido a la poca información encontrada acerca de los australopitecos, es difícil afirmar si ellos utilizaban o no el maquillaje o algún tipo de accesorios o pinturas para adornar sin cuerpo. Los neandertales decoraban su cuerpo con pinturas y ornamentos varios hace más de 50.000 años. Así lo acaba de constatar un grupo de científicos que ha obtenido la primera evidencia de que esta población se maquillaba, lo que los arqueólogos consideran como una conducta moderna y un pensamiento simbólico característico de los seres humanos actuales. Los investigadores se encontraron cosméticos, conchas usadas como contenedores de pigmento, así como joyería, lo cual lleva a un nuevo nivel de sofisticación a la cultura neandertal. Hace unos 50.000 años, los neandertales dejaron testimonios de pequeños depósitos de ocre rojo. Los arqueólogos no saben para qué lo utilizaban, pero parece que era pintura que probablemente usaban sobre sus cuerpos o en muros de ciertos lugares. Basados en el análisis de conchas marinas que los neandertales usaban como adornos y que fueron encontrados en las cuevas de los Agiones y en la cueva Anta, en la provincia de Espanuela de Murcia, según sus datos, el análisis de las pigmentaciones rojas y amarillas en las conchas sugiere que fueron usadas como cosméticos. Según el trabajo, en las cuevas de Murcia se encontraron conchas del molusco Spondilus gadereopus que contenía residuos de pigmentación roja, hecha con lepidocritia y mezclada con hematita y pirita. Los autores señalan que los elementos que forman este tipo de piedras son negros y reflectantes, lo que sugiere que con su uso buscaban un resultado cosmético. Por otra parte, en la cueva de los aviones se hallaron concentraciones de un colorante amarillo que probablemente se utilizó en cueros u otros materiales perecederos y que estaban constituidos por natrojarosita, un mineral de hierro, también usado mucho después como cosmético en el antiguo Egipto. Los collares con que se decoraban eran hechos de huesos, dientes, conchas y colmillos ensartados. Se especula que el maquillaje de los neandertales estaría relacionado con algún comportamiento simbólico o ritual, al igual que lo ha estado en muchos otros contextos arqueológicos en todo el mundo. Se contempla que los neandertales, aparte de utilizar el ocre rojo como maquillaje, también la utilizaban en rituales. Un ejemplo viable de magia relacionada con la casa fue una ceremonia que pudo tener lugar en una cueva de Líbano, hace unos 50.000 años, en la que los neandertales desmembraron un ciervo, colocaron sus restos en un lecho de piedra y los rociaron con ocre rojo. El pigmento fue posiblemente un símbolo de la sangre y el acto fue aparentemente un intento rituista o mágico de controlar la vida y la muerte en el reino de los ciervos. Los hombres y mujeres se pintaban la cara, el cuello y el pecho con llamativos colores. La elección de las conchas de espondilus como contenedor para estas recetas quizá está relacionada con los impresionantes colores púrpuras, rojos o violetas que tienen estas conchas. El maquillaje cumple una doble función, oculta y revela, esconde e invita, invita a ver lo que hay detrás, oculta los signos de la edad a la vez que lo quiere mixtello. Más allá de la moda, el maquillaje es un arte milenario y también un valiosísimo medio de expresión, habla de la personalidad, del estado de ánimo y es un medio de socialización. El acto privado de maquillarse frente al espejo y verse mejor para sentirse mejor contiene también una fuerte función social, de autovaloración y de inclusión en un grupo en el cual nuestra belleza es reconocida por los demás. Hoy el maquillaje es sin duda sinónimo de moda pero también de personalidad individual. No existen reglas generales sino sugerencias, tendencias que se adaptan a cada mujer, a sus gustos, deseos y realidades diferentes. Además han surgido nuevos subgéneros de los cosméticos, como es el caso del maquillaje permanente. Aunque formas rudimentarias de este procedimiento se dedican desde la época de los egipcios, hoy en día se han masificado y existen centros especializados en esta modalidad. Otros nombres para esta técnica son micropigmentación y dermapigmentación. Vendría a ser como los tatuajes, pero orientados a la función cosmética. Por esto algunos le llaman tatuaje cosmético y el procedimiento de pigmentación es el mismo que para elaborar un tatuaje. Destacan las cejas permanentes, por ejemplo, utilizadas además en el formato de tatuajes de pechado. Luego de observar todas las fuentes científicas y empíricas que se tienen, podemos evidenciar que lo que somos hoy es una pequeña evolución de lo que el hombre ha logrado desde su aparición. Mejoramos formas de comunicación y herramientas con las que realizamos diferentes tareas. Encontramos ejemplos en las formas de alimentación y la manera en la que nos maquillamos. Además, el significado que le damos a la palabra belleza. A pesar de las diferentes tecnologías que utilizamos para el desarrollo de estas actividades, la esencia es la misma. Aún nos hace falta mucho por evolucionar. ¡Suscríbete al canal!